Este verano la mejor estadía está en el Hotel Quinta Vergara de Viña del Mar, a solo pocos metros de la Quinta Vergara. Un hotel nuevo con instalaciones de primera, parqueadero privado, habitaciones confortables y la mejor atención. Hotel Quinta Vergara en Viña del Mar los espera. Contáctanos. Próxima apertura.